¡Ey! Así que espero que eso no ocurra, ¿vale? Comenzamos contra el Sevilla y comenzamos fuera de casa. No es el mejor comienzo. Pero bueno, en Liga ahora mismo podemos tomarnos un descanso, digamos. Tenemos 12 puntos de ventaja. Si hay que perder, pues se puede perder. No es lo recomendable, evidentemente. Pero no es tampoco un grandísimo problema el no ganar este partido al Sevilla. Aún así marca Mappé. Mappé quiere ganar el partido. Mappé quiere ganar la Liga cuanto antes y hace bien. Vinicius marca el segundo, pues ya está, tío. No habría pasado nada realmente si no hubiésemos ganado porque teníamos ventaja de sobra. Pero sí andamos mejor porque seguimos manteniéndonos como mínimo una ventaja de 12 puntos y cuanto antes ganemos la Liga, pues antes podremos centrarnos un poco más en lo que es la Champions y olvidarnos de tener la presión de ganar la Liga. En fin, comenzamos con una victoria y llega el segundo partido más importante. No, el segundo no. El partido más importante de la temporada porque si no ganamos ahora nos olvidamos de la Champions, la verdad. Y no me gustaría. De hecho creo que... ¿Cómo quedamos a la ida? Voy a mirarlo, pero creo que perdimos. Igual me estoy colando aquí que flipas, eh. Ah, no, pues ganamos al Fenerbahce. No sé por qué tenía en la cabeza que habíamos perdido 2-1 o algo así. No, no. Ganamos 0-1. Y claro, con el 0-1 de la ida la verdad es que lo tenemos bastante hecho. Ya hay bastantes eliminatorias decididas. Tenemos a la Roma, que se han clasificado eliminando al Chelsea. El Bayern ha eliminado al Valencia por goles visitantes. ¡Ojo! El United ha eliminado al Lyon. El Leverkusen gana en penaltis 4-3 al Everton. De momento Leverkusen, United, Bayern, Roma. Hay dos rivales bastante asequibles para cuartos. Tenemos al Nápoles, que por goles visitantes se ha cargado al PSG. Y tenemos al Leipzig, que también por goles visitantes se ha cargado al City. City y PSG, dos de los gordos muy gordos, han caído en octavos. Y la otra eliminatoria que queda junto con la nuestra es la del Milan-Ajax. Solo queda el Bayern de Múnich. Solo nos queda como rival en esta Champions el Bayern de Múnich. Y el United si es que lo queremos contar. Pero solo nos queda el Bayern de Múnich. No está el Barça. No está la Juve. City y PSG han caído en octavos. Contra Leipzig y Nápoles. Por mi mejor, oye. Va a ser una Champions poco competitiva, la verdad. A lo mejor, poco competitiva con los equipos que están aquí en la actualidad. Pero claro, es que aquí han pasado ya cinco años. Entonces, igual dentro de cinco años, pues el Barça no es tan potente. Igual dentro de cinco años el Manchester City no es tan potente. El PSG no es tan potente. El Bayern de Múnich. Bueno, el Bayern de Múnich no. El equipo este. El PSG no es tan potente. La Juve no es tan potente. No lo sé. Ganamos al Fenerbahçe con goles de Asensio y Arthur. Y nos metemos en la siguiente ronda con el Ajax. Es lo que decía. Ahora mismo, el único equipo que yo creo que nos puede estar es el Bayern de Múnich. Quizá United también podría ser pesado, pero... United y Bayern de Múnich de ocho equipos. Bueno, de siete equipos. ¿Por qué no nos vamos a contra nosotros mismos? Pues estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Estamos demasiado bien, diría. Jugamos ahora contra el Depor. Vale, pues hemos ganado antes. Seguimos a 12 del Atlético de Madrid. Y vamos a por otra victoria más. Jugamos en casa y con los suplentes. Me sorprende mucho, tío, lo de esta Champions. Esta es nuestra temporada, ¿eh? Esta tiene que ser nuestra temporada de hacer el doblete. De ganar la Liga, que está muy bien encarrilada, y de ganar la Champions. No tenemos apenas competencia. Por favor, solo pido que no nos toque el Bayern de Múnich, ¿vale? Si no nos toca el Bayern de Múnich, vamos a ir bien. Bastante bien. Ha marcado Payak, que ha hecho un doblete a Mitchell. Ha marcado otro gol Payak. Y Mitchell que redondea el partido con un hat-tick. Increíble, Mitchell, ¿eh? Increíble partido el de Jordan Mitchell. Vale, pues seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Quiero ver el rival de cuartos. Creo que ya puedo ver el rival. Sí. Era mi partido y el del Milan eran los últimos. Y queda el Milan, quedamos nosotros. Leipzig, Nápoles... Y por el otro lado, ¿qué había? Por el otro lado... Estaba el United, estaba el Bayern, la Roma... Y otro más... Y el Everkusen. Nos ha tocado el Leipzig. No es rival el Leipzig. Hubiera sido la hostia, habría sido la hostia que hubiese tocado un Bayern de Múnich, Manchester United. Porque ahí ya sí que sí, nos habíamos quitado ya prácticamente todos los problemas. Pero no. El Bayern le ha tocado con el Everkusen, creo. El United no me he fijado. Es que no sé, no hay emoción, tío. Yo no veo la emoción de aquí, ¿eh? Igual estos equipos en estos cinco años se han mejorado muchísimo y ahora son la hostia. Y sí que son rivales, pero yo ahora mismo no los veo. Yo ahora mismo no los considero rivales. Yo ahora mismo al Leipzig no lo considero un rival real. Es que para nada. Pero nunca se sabe. ¿Cuándo tenemos los partidos? Aquí, vale. Los tenemos ahí, es el miércoles la ida. El partido de Celta es el sábado. Vale, lo que nos permitirá que los suplentes... Eh, que los titulares, perdón, jueguen los dos partidos. No sé contra quién voy a jugar hoy, pero... No sé, está por ahí el Tenerife. Y después del Tenerife el Levante. Quizá contra el Levante. Quizá juguemos contra el Levante. Vamos a por otro partido más de Liga. Marca Vinicius. Pues perfecto. Pues perfecto, tío. Si estamos ganando hasta los partidos afuera. Esto es increíble. Es histórico. Pero es que somos... Somos muy, muy buenos, eh. Somos muy buenos. Ha empatado Raba. Igual ahora el Villarreal remonta, eh. Es algo que puede pasar, pero eso no quita que seamos muy buenos y que... Oye, pues estemos en una buena racha. Han expulsado a Casemiro. Quizá sin la expulsión habríamos ganado. No lo sé, no lo sabremos nunca, pero... Una expulsión a falta de 30 minutos, pues no es lo mejor, Casemiro. No es lo mejor. El Atlético que ha ganado hoy se ha puesto a 10. Está pesado el Atlético, eh. Tío, estabas bien a 12. Podrías haberte dejado puntos. Ahora se pone a 7. Está pesado el Atlético. Está pesado el Atlético y... Tampoco entiendo esta racha que viene ahora de 3 partidos seguidos fuera de casa, eh. Porque hemos jugado el del Villarreal, que es fuera. Tenemos este del Tenerife, que es fuera. Y tenemos el siguiente contra el Levante, que también es fuera. No me preguntéis por qué hay 3 partidos seguidos fuera. No lo sé. Supongo que la primera vuelta tuvimos 3 seguidos en casa, porque si no, no se explica esto. Tenerife, Real Madrid. Gabriel Jesús falla un penalti y a los dos minutos Marasov marca. Un aplauso para el Tenerife. Un aplauso para EA Sports. Xenegame. Bueno. Y aquí seguimos esperando y esperando a que marquemos el gol del empate al Tenerife. Y va todo bien. Pero el juego se ha propuesto tocarme los huevos. Estábamos a 12 del Atlético. En 2 jornadas nos hemos puesto a 7. Esta racha de 3 partidos seguidos fuera... Lo vamos a salvar con el partido del Levante porque lo voy a jugar. Que si no... No lo ganábamos ni de coña, eh. Si yo no jugase este partido, no lo íbamos a ganar ni de coña. Pues nada, pues muy bien. Bien, hemos empezado ganando 0-2 al Sevilla. Que es el más potente de los 4 equipos estos que hemos tenido fuera. Y después de eso empate contra Villarreal. Y derrota contra el Tenerife. Después de fallar un penalti en el minuto 10 de partido. Pues la liga que estaba muy bien a 12 puntos. Que son 4 partidos de ventaja. Ahora está a 7. Que son 2 y medio. No, pues muy bien. Pues muy bien, oye. Pues muy bien. Y que no os quepa duda de que el Atlético de los 9 partidos que quedan va a ganar mínimo 8. Quedan 9 partidos para acabar la liga. El Atlético mínimo gana 8. Esto funciona así, eh. Esto funciona así. Y el juego va a hacer todo lo posible porque yo no gané la liga. Pero la voy a ganar. La voy a ganar porque teníamos ventaja de 12 puntos. Y porque ahora mismo tenemos una ventaja de 7 que no vamos a perder. Ni de coña. Tenemos partido contra el Levante. Vamos a jugar con los suplentes para que los titulares jueguen contra el Celta. Y ya jueguen después otra vez en Champions y todo eso. Y voy a quitar a Valerio Vázquez porque parece que ha jugado con la selección o algo y está quemadísimo. Va a jugar Sandoval. Venga, vamos a poner a Sandoval, tío. Vamos a poner a nuestro jugador bugeado. Vamos a poner a Sandoval a jugar este partido. Podríamos poner a Magata Arimani. No, no te creas. No te creas porque eso significa tirar uno de los centrocampistas a la banda y es algo que no tiene sentido. Pues nada, tío. Sandoval, tío. Juega a Sandoval y ya está. Juegamos con Sandoval de delantero. El resto es el 11 ese que ya veis por ahí. Garnier intentaría que tenga minutos. Magata Arimani también. Y no sé quién será el tercer cambio. Ya veremos. Vamos al partido contra el Levante y vamos a por la victoria. Y a ver si el juego deja de jodernos. Aquí estamos en el Ciudad de Valencia. Vamos a enfrentarnos al Levante en esta jornada 30. Sí, puede ser. Jornada 30 ya. Vamos a por una victoria, tío. A ver si el juego deja de jodernos con malos resultados fuera de casa. Qué bien lo ha hecho Tonani y el tiro de paya que hay a la media vuelta es un tiro de mierda, pero en este juego funciona. Y casi dentro. Bueno, bueno, bueno. Menudo balón ha metido Sandoval para Michel. Michel, joder, tío. La tiene que cortar otra vez, en serio. Bueno. Apareció Bea Deportes para marcar el gol de subida. Ibi acaba de marcar el gol de subida. Madre mía, cómo ha aparecido aquí el juego. Madre mía, por favor. Nos vamos al descanso perdiendo. El juego no quiere que gane, ¿vale? El juego no tiene ninguna intención de que yo gane este partido. No me dejan tirar. No he tirado a puertas. No he tirado a puertas. Es una realidad. No he tirado a puertas. Y no es porque no me haya atacado. No es porque no me haya acercado. Es porque es imposible entrar aquí. Es imposible, de verdad. Está defendiendo el Levante, que es que es imposible, tío. De verdad. Y encima me ha marcado el gol. El gol más falso de la historia, ¿sabes? Qué bien Sandoval para Brahim. Poma parado de Ulrich. Poma Yara. Claro que sí. Madre mía, por favor. Era deportes en estado puro, tío. Qué mierda es esta, tío. Qué, qué, qué mierda es esta. El tiro que ha hecho. El tiro que ha hecho primero. Y después el rebote le cae perfecto. Y encima está... Lo tenía calculado para no meterse en fuera de juego tampoco. Mirándose dónde ha tirado. Sin ningún tipo de ángulo. Y ha tirado el tiro perfecto. Y encima el jugador ha calculado para no meterse en fuera de juego. Es que es increíble. Es increíble. El partido este está preparadísimo para que lo gane el Levante, de verdad. Es que, es que el juego... Esto, esto, esto... Lo tiene todo preparado el juego, tío. Me hace empatar con el Villarreal. Me hace perder con el Tenerife. Juego contra el Levante. Y me hace perder porque este partido estaba preparado para que lo perdiese. Pues no me sale de los huevos. No voy a perder. Toma. Cógela, cógela, ¿sabes? Cógela a Ulrich. Para esa también. Venga, comienza la remontada. Vamos, tío. Qué bien, Mitchell. No la puedes parar. No la puedes parar, Ulrich. No la puedes parar. Y Payak que marca el 2-2. Que se joda el Levante. Que se joda el Levante. Que aparezca ahora Ibi. Que haga otro tiro desde el centro del campo. Ahora que saque del centro del campo y que tire directamente. Joder. Pero ya está. No, no, pues ya está, tío. Pues ya está. Jodeos. Jodeos, tío. Mitchell es muy bueno, eh. Mitchell es muy bueno y no ha marcado la primera parte porque no me ha dejado el juego. Pero ahora ha aparecido y ha revolucionado el partido, eh. Mitchell MVP, pero vamos. Doblete y... Doblete y asistencia, vaya. Doblete y asistencia para Jordan Mitchell. Que ha sido el autor de esta remontada. Y espérate porque el partido no ha acabado. Todavía se pueden venir sorpresas, eh. ¡Ojo Sandoval! Sandoval. Sandoval. Ha estado muy bien adelantarte. Ha estado muy bien la corda de vaca y tal. Pero el tiro... Qué bien, 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 bien. Dándote la vuelta ahí atrás. Lo has hecho perfecto dándote la vuelta y evitándose a contra. Porque... Madre mía. Ya me estaba viendo yo aquí venir. Problemas. En fin, ganamos al Levante. Eh... No sé qué decir de este partido, la verdad. Es que es un partido muy raro. Aquí este tiro... Este tiro... Yo no suelo hacer estos tiros de mierda. Pero como funciona... Pues he dicho, mira, vamos a probar. Y casi acaba entrando. Eh... Los goles del Levante, de verdad, tío. De verdad. Qué puedo decir de estos goles, tío. Qué puedo decir de estos goles. Tiro de primeras ahí, tío. Tiro de primeras ahí. Que le mete con el exterior también, creo. Y acaba dando el palo entrando por toda la escuadra. Pero que me estás contando, ¿sabes? Es que, ¿qué me estás contando? ¿Cómo defiendo yo eso? ¿Cómo defiendo yo eso? Eso no se puede defender. Y después el segundo, tío. El segundo también te tira desde aquí. Es el pico del área. Hace un efecto... Hace un efecto rarísimo el balón. Que va al palo y encima está el jugador, el otro, el delantero, preparado perfectamente para no entrar en fuera de juego y empujarla. Es que... Es que es increíble, tío. Estaba todo preparado para que yo perdiese este partido. Pero no. No lo he perdido. Al final del partido un tiro se ha estado igualado. Pero claro. Eh... Mis goles han sido normales, podríamos decir. Y los que me ha metido la máquina a mí son de fantasía. Son goles de... Del mundo de fantasía. De... No sé, de mentira. Son goles de mentira. De EA. Son goles de EA, tío. Los ha marcado EA esos goles. En fin. Me ha gustado el partido. Me ha gustado el partido. Me ha gustado el partido. Me ha gustado el equipo. Me ha gustado Sergio Gómez. No me ha gustado Garnier. Me parece bastante tronco. Lo he sacado al final, eh. He dicho que iba a sacar a Garnier y estaba perdiendo, pero he sacado a Garnier igualmente. Eh... Y me ha gustado, la verdad. Eh... No me ha gustado. Quiero decir. Sí que es verdad que tiene 71 de media, pero lo veo muy... Muy tosco. Muy tosco para ser lateral. Eh... Amagata Arimani del estilo Payak. Del estilo Payak este jugador. El estilo Riquipuis. Eh... Centrocampista así bajito. Con buen control de balón. Buen pase. Y... Después, ¿a quién me has sacado? Bueno, Sandoval. Sandoval ha tenido minutos del anterior. La verdad es que ha estado bastante bien, eh. Le falta un poco, evidentemente. Porque tiene poca media. Pero... Pero me ha gustado, eh. Me ha gustado. Buenos movimientos y tal. Sí, me ha gustado bastante Sandoval. Como delantero centro. En fin. Poco a poco pues irá teniendo más oportunidades. Tanto Sandoval como... Como el resto. Eh... Vamos al partido contra Celta. No... No hay mucho más que decir. Mignanelli es un muro, eh. Mignanelli es un muro y va a ser nuestro central. No sé cuándo, pero va a serlo. Eso es evidente. Es un muro. Y encima tiene potencial para destacar. Bueno, Gabriel. Jesús va a lo suyo. No estaba apareciendo mucho últimamente, eh. Pero... Se marca aquí un hat-trick como el que no quiere la cosa. Y... Y cinco que nos llevamos. Con el gol de Brahim. Y el otro de Vinicius. Junior. 5-0. Ganamos al Celta. Bien. Bien. Bastante... Bastante bien. Y llega ya a Champions. Bueno, vuelve a Champions. Mejor dicho. Que vamos a jugar con el Fenerbahce. Y... Nos ha tocado el Leipzig. Es lo que decía antes. Yo al Leipzig no lo veo rival. Pero... Hay que ganar la eliminatoria. Tenemos la vuelta en casa. Cosa que... Me gusta. Y... Sin más. Nos vamos a ir a por este partido de ida. Ganamos 0-1 el Fenerbahce. Un 0-1 contra el Leipzig. Sería un buen resultado. Un 0-1 contra el Leipzig. Sería un buen resultado. De hecho, incluso un empate a uno. Marcar gol. Es... Es la clave. La clave es marcar gol. Porque, por ejemplo. Contra un Bayern de Múnich. Que sí que nos podría dar problemas en casa. Pues... Sí sería importante ganar el partido. Pero el Leipzig, aunque nos gana ahora... Ni de coña nos va a ganar en la vuelta. Al Leipzig en casa les vamos a ganar. Entonces este partido de ida... Bueno, es importante que marquemos. Evidentemente. Pero... Eh... Sería peor... Perder contra el Bayern de Múnich. Que perder contra el Rainbow Leipzig. Ha marcado puña. No tengo ni idea de quién es ese jugador. Y ha expulsado a Morata. Eh... La ley del ex. No se ha cumplido con los goles. Sí con las expulsiones. No sé. Es un poco raro. A ver. Decía... Decía que no es tan importante perder. Pero... No, 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 tío. No. Esto no puede ser, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Marque a cuña. ¿Quién es cuña? ¿Quién es cuña, tío? No sé quién es cuña. En lo que busco a cuña. Expulsan a Morata. Está Leipzig con 10. Y lo que hace Leipzig con 10. Es marcarme un segundo gol. ¿Cómo se explica esto? Después de los cambios que ha hecho. Ha sacado a Sarachi de central. Y Sarachi que ha salido de central. Se ha lesionado. No, no entiendo. ¿Quién es cuña? ¿Quién es cuña? Mateus Cuña. ¿Quién es cuña, tío? No sé quién es cuña, tío. Es un joven jugador aquí. 86 de potencial ahora. No sé cuánto tendría al inicio del FIFA. ¿Por qué? ¿Por qué este jugador...? ¿Por qué? ¿Por qué cuña me ha marcado gol? ¿Por qué me ha marcado...? No entiendo. Sarachi fuera 5 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de ganar 2 a 0 en Leipzig, tío? Es que no tiene sentido. ¿Cómo me gana 2 a 0 en Leipzig? ¿Cómo me gana 2 a 0 en Red Bull Leipzig? Si es que es lo que digo. El juego lo tiene todo preparado, tío. Era la temporada que más fácil teníamos ganar la Champions. Y ha empezado el juego a jodernos de una manera que... Es que ya no sabe lo que hacer. Ya no sabe lo que hacer este juego, eh. Ya no sabe lo que hacer este juego, tío. Ha empezado contra Villarreal con un empate. Contra Tenerife con una derrota. Jugando contra el Levante con un handicap impresionante que casi pierde el partido. Hemos ganado a Celta en casa. Normal que hayamos ganado a Celta en casa. Y ahora de repente llega el Leipzig y nos gana 2 a 0 el Leipzig. El Leipzig con Morata delantero. Y con Cuña. Estamos con un pie fuera. Os podría decir que estamos bien, que se puede remontar. Estamos con un pie fuera. Con un pie y medio fuera. Hay que ganar por 3 goles. Y que el Leipzig no marque. Hay que conseguir que Cuña no marque. No sé quién es Cuña, pero no puede marcar. Si Cuña marca, nos vamos a la mierda. Tendremos este partido contra el Málaga. Y en el siguiente tendremos ese partido decisivo contra el Leipzig y el final de la Champions y de la Liga. Que yo no sé, porque si ahora el Atlético gana... Porque el Atlético ahora es lo que he dicho. De los 9 partidos que quedaban, va a ganar 8. Mínimo. Si ahora no ganamos nosotros al Málaga y el Atlético gana, ya no van a ser 7 puntos. Ya van a ser menos de 7 puntos. Estábamos a 12. Hemos comenzado el episodio a 12 puntos el Atlético. Y con una buena ventaja para enfrentarnos al Fenerbahce. Y podemos acabar el episodio a 4 puntos el Atlético. Y con un pie y medio fuera de la Champions. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Ea Deportes. EA Sports nos ha llevado a esta situación límite. En la que empatamos con el Málaga. El Atlético no se va a poner a 4, pero se puede poner a 5 puntos. Estando 12 al comienzo. Se va a poner a 5. No es que se pueda poner a 5. Es que se ha puesto a 5. Está a 5. El Atlético está a 5. Vale, no ha jugado. Si hubiese jugado estaría a 5, eh. Si hubiese jugado estaría a 5. ¿Cuándo juega? No sé cuándo juega. ¿Cuándo juega el Atlético? Yo he jugado el 6 de abril, he jugado el 7. En casa contra el Deport. El Atlético se va a poner a 5 puntos. Esto es una realidad. ¿Vale? El Atlético se va a poner a 5 puntos. Hemos empezado el episodio a 12. Me han recortado 7 puntos en este episodio. Y encima el Leipzig. Que no es un equipo que nos puede hacer frente. Nos ha ganado 2-0 en la ida. Y nos ha dejado con un pie fuera de la Champions. Pie y medio. En fin, lo vamos a dejar por aquí. No sé si podremos remontar esta situación de alguna forma. Pero esto... Sinceramente, esto está todo preparado por el juego. Esto no es normal. A mí no me vengas a decir que esto es normal. A mí no me vengas a decir que es normal que tengamos 3 partidos seguidos fuera. Y que empatemos uno, perdamos el otro. Y el que jugamos, casi lo perdemos por un handicap impresionante. No me digas que es normal que nos gane el Leipzig 2-0. Después de haberle expulsado a un jugador y jugar con 10. Prácticamente todo el partido. No. Esto no es normal. Y no sé cómo va a acabar. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y en el próximo episodio terminaremos con la temporada. Y veremos qué nos separa EA Sports. Adiós. Adiós.